El Ayuntamiento de Teruel ha presentado la campaña de educación vial que este año llegará a cerca de 3.000 escolares de primaria y secundaria. Se trata de una de las actividades que desarrolla la policía local y que permite, en opinión del concejal delegado, formar a los futuros peatones y conductores. Se trata de formar a esos usuarios seguros, que nuestras vías públicas sean lo más seguras posibles. En cualquier caso, uno de nuestros mayores objetivos en materia de tráfico es la seguridad vial. Entonces, todas estas actividades son imprescindibles para conseguir ese objetivo. Y, bueno, básicamente hay dos criterios o dos conceptos que para nosotros son imprescindibles. Por un lado, responsabilizar y por otro lado, concienciar. Entre las principales novedades de la campaña de este año destacan la puesta en marcha de dos actividades. Una dirigida a alumnos de primaria para circular en bicicleta por la ciudad y un taller de seguridad vial en ciclomotores para estudiantes de secundaria. El tema de lo que hemos llamado circulando seguro por la ciudad con bicicleta, ¿no? Para chavales de 12-13 años, que es un poco la edad típica en la que más se sueltan con bicicleta. Entonces, aparte del aspecto puramente formativo en el aula, la novedad sería que saldrían a la calle, por supuesto, con unidades de la policía local que velarían por su seguridad y en la que se familiarizarían con la normativa y con la forma de circular seguro por la vía pública. Eso por un lado. Por otro lado, y en otro tramo de edad, que es más típico ya de las motos, ¿no? Los chavales de los 16, 14, 15, que efectivamente el tema de la moto hace furor en muchísima población juvenil, ¿no? Y que evidentemente tiene sus riesgos, pues hay un taller de seguridad vial que evidentemente se les formará en todas las prácticas seguras para que esa afición que tienen a la hora de llevarla a la calle sea absolutamente segura, ¿no? Además, se han incluido acciones para fomentar el uso del transporte público entre los más pequeños y también, y dirigido a alumnos de mayor edad, charlas impartidas por personas que han sufrido accidentes con lesiones irreversibles. La importancia de este tipo de actuaciones es basando solo en la formación de los alumnos, sino en la incidencia que tienen los adultos. Pretendemos que todos los escolares y hasta los, en fin, como hemos dicho, hasta los 16, 18 años se conviertan en la conciencia de los padres, ¿no? Estamos formando indirectamente a los padres. A mí hay veces que me dice algún padre, me dice mi hijo, Ángel ha dicho en clase que el cinturón, que tal. Bien, estamos llegando también de manera indirecta al adulto. La formación vial es una labor que nunca tenemos que dejarla, que descuidarnos. Siempre encontraremos un punto al que sea necesario incidir. Recuerdo estas campañas que estamos haciendo durante todos los años, el cinturón de seguridad, el casco, etc. Todo esto lo pasamos también indirectamente por los niños para que lleguen al adulto. Además, las charlas y actividades para los alumnos de más edad incluirán aspectos legales sobre la responsabilidad en la conducción. Este mismo fin de semana hemos tenido, hemos visto, y los chavales lo han visto, el accidente mortal en la moto GP de un conductor. Y ahí están preparados y corriendo en competición oficial y en las condiciones necesarias. Pero ellos van muchas veces por ciudad sin las condiciones, con paquete detrás, que así me entiende todo el mundo, muchas veces sin casco. Bueno, pues lo que queremos es recordarles los riesgos que corren, pero también la responsabilidad en la que incurren. Y yo haría un llamamiento a los padres para que, yo sé que los más preocupados por la seguridad de los hijos son los padres, desde el Ayuntamiento vamos a intentar recordarles a los chicos todos los años, y este año, este curso lo mismo, bueno, las condiciones de seguridad imprescindibles de respeto a los demás, pero también la responsabilidad penal. La campaña se desarrollará en un total de 15 centros educativos a lo largo de todo el curso escolar.